No Tengo miedo de vivir Aunque me cuesta No Le daré gusto A quienes quieren Verme muerta Sé Que hay algo por Lo que es seguir En esta tierra Siempre fuertes Como roble Después la Atormenta Y escape de la prisión de su mirada Y me picotearon esos cuervos en la cara Me mira el diablo Yo llevo un arma Firme el contrato y se llevo mi alma Triste y apático Me quedo afónico No soy tu icono Me siento único Siempre muy gótico Nunca tan típico A veces músico Esquizofrénico Y el sudor que me escurría era sangre Lo podía sentir en la carne Prendo la pipa Y el pecho me arde Mientras escribo Crucifican al cobarde Mi realidad difusa De mis miedos reclusa Una entidad intrusa De mi mente abusa No son mentiras Ya no hay excusa Serpientes y demonios Que mi cuerpo usa A dejarlo se rehúsan Magia negra Religión obtusa Una voz confusa Que me grita y que me acusa Que me grita y que me acusa Que se quiten los dientes Los que fingen de frente Y espalda son haters Ah No pienso detenerme La envidia se les nota Su aura está rota Y quieren que me ponga confusa Piden confianza Luego abusan Mi sensibilidad tan alta Que asusta Esta lista negra Siempre termina inconclusa Ah Ah Aguas con los míos No se me quieran pasar En lo oscuro de mi lado Ya no nos pueden tocar Estos se creyeron Que nos iban a espantar Si una no la haces Tres no la vas a pagar Tres no la vas a pagar Tres no la vas a pagar Canto pa' los míos Los que quieran escuchar